hermanos queridos espero que estén todos bien hermanos queridos y hoy vamos a conversar un poquito ¿sabes como los extrañaba? los extraño los extraño lo que los extraño yo hablaba con la pastora que está acá bendiciones a todos, Dios los bendiga está mi hija Luz Mila bendiciones a toda la audiencia está mi hijo Mila hacia atrás y mi hijo Amira allá al costado desde que empecé a hacer los programas de radio me quitó fuerza para hacer el vivo así para... viene de natación esto que tengo en la cabeza se llama kippah que es un kippah la kippah lo usan los judíos los que tenemos sangre judía y lo usa casi siempre el judío ortodoxo ¿qué es el kippah? el kippah significa la bendición de Dios ¿sí? la bendición o sea, ¿por qué el judío usa el kippah? ¿qué es esto? es la protección de Dios ¿no? o sea que ellos muestran y mostramos que estamos bajo la bendición de Dios ¿me entiende? trae el agua Luz Mila que vamos a tomar unos matecitos ¿me da un cachito? entonces hablamos con la pastora que desde que empezamos a hacer los vivos a las 2 de la tarde cortamos un poco el vivo de hablar en directo así ¿me entiende? con ustedes cortamos el vivo de poder estar el feeling el cara a cara ¿no? porque tenés que hacer a las 2 de la tarde o sea, es cansador ¿no es? que dices ah, bueno, hacía un vivo, hacía un vivo no, hermano, hacía un vivo tenés que estar una hora tenés que hablar tenés que prevecar tenés que ministrar cansa entonces ¿qué pasó? cortamos un poco lamentablemente el vivo con la gente pero usted sabe que yo siempre estoy los Soleimani siempre estamos en vivo y en directo comparta el vivo no sé cómo estaremos de gente era bueno conectar compartir pantalla con alguien no se puede hacer eso otra vez lo veía que lo hacían con la gente de la iglesia sí, ahora con alguien yo sigo de la casa saludando o sea, lo estaría bueno ahora con alguien vamos a salir olvídese pero quería saber cómo estaban cómo estaban ustedes y usted dice Pastor, ¿por qué está usando el kipa hoy? porque recibo muchas preguntas de gente que dice Pastor, ¿de dónde es su nombre? Milán este Soleimani el apellido ¿de dónde es usted? a ver te quiero explicar vamos a esperar un cachito más pero te quiero explicar que compartan así la gente aprende un poquito claro de dónde vengo y hacia dónde voy ¿eh? de dónde vengo y hacia dónde voy eso es lo importante lo importante a veces la gente sabe de dónde viene pero no sabe para dónde va ¿me entiende? o sea, la gente sabe de dónde viene pero no sabe hacia dónde va entonces es muy importante saber de dónde vienes y hacia dónde quieres ir en Dios cuál es tu visión o sea, tienes una visión o no tiene visión de nada o tiene menos idea o usted se levanta por levantarse ¿me entiendo? o sea, qué feo es levantarse por levantarse y no saber por qué te levantás no saber el por qué cuál es tu propósito en la vida ¿para qué está? para tomar mate y mirar el fútbol y irte a dormir o sea, tienes que Dios te mandó a la tierra ¿sí? a traer una huella Dios te mandó a la tierra a traer un mensaje Dios te mandó a la tierra con un propósito a ver, le vamos a preguntar a mi hija, a Luzmila espero que conteste bien ¿qué cosa no? ¿cuál cree, mi hija que es su propósito en la tierra? ¿para qué Dios te mandó a la tierra? llevar el evangelio al mundo a los jóvenes y cuando sea más grande como me habían profetizado en su momento que era cantar cantar y que iba a ser guerrera que iba a ser una guerrera de Cristo y que ¿cómo era que me habían dicho mami que me habían profetizado? me iba a ser una salmista ¿quién te profetizó? Navi eso fue increíble una salmista de liberación y nada llevar ahora la palabra a los jóvenes y cuando sea más grande llevar la palabra al mundo y seguir con con el legado de mis padres el cual fue la liberación yo hago una discográfica acá en los dos sí, pero eso, eso prácticamente es ese bueno, o sea que tu legado es ese, digamos tu legado es este adorar al Señor déjenme que voy a subir un poquito más esto porque estoy muy abajo me está mirando muy de abajo ¿cuál? ahí está, mirá ahí está mejor ahí está o sea que bueno ese es tu legado adorar al Señor llevar el mensaje de salvación ajá predicar la palabra en todos lados sí muy bien y seguir con el legado de la liberación ¿qué te dice la gente cuando escucha tu apellido? ah, bueno en el colegio a muchos me preguntaban mucho si yo era pariente de el bueno del ¿del sultán el sultán suleyman no del general suleyman y si yo era algo tenía algo que ver con él sí no lo conozco por si acaso Renesinho comparta el mismo que tenemos menos gente que el general suleyman y después de muerto hermano este no, pero vos mirá por ejemplo esto no sé qué pasa esta familia está andando mal el facebook sale como si lo ve no sé está tan demoniado el facebook o no veo la gente que se conecta no sé por qué pero bueno pero muy bien ese es el legado de mi hija Luzmila la pastora ¿cuál es su legado? a ver ¿para qué Dios la mandó a la tierra? a ver hay uno corporativo que es el del alfarero que es hacer campañas y salvar todo lo que se nos puso en el camino y salir a las calles a predicar y liberar primero que nada y el mío personal es liberar a las mujeres para que se levanten y comiencen a entender lo que Dios las ha llamado ha llamado que tiene cada mujer en su vida y levantar sus hogares muy bien liberar a las mujeres que importante que es hacer la liberación en las mujeres porque no se hace liberación o sea son muy pocos lugares en el mundo que se hace liberación y yo lo que estoy viendo ahora en los Estados Unidos porque el Estados Unidos estuvo cerrado a ver díganme un predicador de liberación en los Estados Unidos de liberación y empoderarnos para que para que liberen porque tienen esa arma como hijos de Dios tenemos esa arma esa arma o sea hay diferentes funciones una de las funciones que Dios tiene para nosotros es la unción que Dios nos dio como hijos de Dios que es sanar enfermo echar fuera demonios ella es una unción pero después está la que fue delegada a una casa como es a donde vos perteneces a un ministerio a un ministerio que es la del alfarero que Dios nos dio fuerte la liberación la guerra espiritual sanidad milagros grandes fuertes o sea que de avivamiento de los últimos tiempos como Dios nos ha dado y después está la personal tú ya que la vas también adquiriendo a medida que vas cada batalla y cada guerra que vas teniendo vas tomando galardón en tu en tu en tu en vestidura espiritual ¿no? o sea pero lo más importante es que la gente tiene la primera unción que es la que Dios le ha dado a todos que es como hijo de Dios como hija de Dios entienda que vos tenés que orar por tu casa que no tenés que bajar los brazos que realmente Dios te dé autoridad sobre tus hijos sobre tu casa como mujer de influencia este bueno eso eso salvar salvar el alma primero de lo que te rodea lo que va a hacer salvar el mundo si tu casa se está perdiendo primero tu casa no por supuesto lo que yo estoy viendo lo que yo estoy chequea si se ve bien a verlo mientras se escucha bien lo que yo estoy viendo es que los Estados Unidos ahora se está abriendo más a la liberación ahora se está abriendo más a la liberación el rey Jesús de que es pastor si es de liberación si hacen liberación en el rey Jesús este pero no es la asignación principal del rey Jesús la liberación si hace liberación pero la asignación primera del rey Jesús es el poder sobrenatural o sea los milagros las maravillas las enseñanzas en el cual incluye la liberación por ejemplo el ministerio personal que Dios nos dio a nosotros se centra directamente en la liberación ¿me entiende? usted va a la casa del farero usted sabe que va a un ministerio de liberación centrado en la liberación es guerra y guerra y guerra y darle a satanás y darle a satanás y darle a satanás y sacudirle a satanás satanás fuera 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 porque es la asignación que Dios nos dio personal o sea uno tiene una visión corporativa ¿no? a donde perteneces al ministerio internacional del rey Jesús y después uno tiene una visión personal que es la visión ministerial de tu propio ministerio ¿me entiende? que las dos fusionan fusionan juntas pero es una visión corporativa y es una visión una fusión personal la fusión personal es la del ministerio la de la casa del alfarero la fusión corporativa es la del rey Jesús ¿me entiende? y estamos juntos y somos familia nos fusionamos y así caminamos en obediencia también nos ponemos bajo un manto y estamos en obediencia porque Dios pone hombres y autoridades para que uno esté sujeto no es que estamos solos caminando como claro aparte imaginate que si no hubiera liberación el rey Jesús o sea nosotros no podíamos estar ahí porque no sería compatible con nosotros ¿me entiendes? porque yo no puedo un ministerio no sé de cualquier cosa de la morra a los ositos cariñosos porque nosotros somos guerra ¿me entiende? entonces el rey Jesús en la visión corporativa en la cual estamos si tiene guerra ¿me entiende? la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos en el espíritu son los que la arrebatan entonces yo he sido una persona violenta en el mundo este violento chiflado la pastora se lo puede decir violento y era violento era un hombre violento entonces ahora esa violencia la utilizo para echar fuera demonios Dios encontró un violento en el mundo que ahora esa violencia la uso para echar fuera demonios ¿me entiende? claro Pablo Pedro eran tipo violento ¿me entiende? este y si si no está el diablo ¿a qué querés que me dedique? hermano el diablo es que lamentablemente el diablo siempre va a estar la Biblia dice que el diablo va a estar ¿hasta cuándo? Satanás va a estar hasta que sea destruido la Biblia lo dice la Biblia dice que Lucifer va a ser destruido al lago de fuego por la eternidad o sea que cuando llegue el tiempo final él va a ser destruido pero todavía falta tiene que pasar el armagedón tiene que pasar muchas cosas tiene que venir el rapto tiene que salir anticristo entonces hay trabajo para rato muchachos tranquilo que hay demonios para rato ¿me entiende? entonces entendamos que la liberación es esencial en la vida del hombre ¿amén? entonces necesitas liberarte la liberación es esencial en todos lados quiero hacer una oración pastor mañana vuelven los cultos a la plaza ojalá hija comparta vivo hermano su pastor y su pastora tiene que salir en todas sus redes sociales usted que comparte al chavo velocho al trivilín en su muro pone compartir para que el mensaje de Dios llegue a la persona varios de la casa que están más endemoniados que el diablo hermano claro los tenemos bajo la lupa este claro hermano primero tú y lo de tu casa no publican de Mengeche de Senchei de este del otro tiene que compartir de su casa hermano ¿me entiende? entonces para toda la gente que pregunta pastor ¿dónde es? ¿usted es argentino? ¿usted dónde nació? a ver mi corazón es argentino yo hay una especie de Luis Miguel él me va a tocar del loco dijo yo no nací mexicano pero elijo ser mexicano bueno yo no nací argentino pero elijo ser argentino dale un aplauso señoras y señores pero a ver yo nací en Irán para los que no saben y preguntan yo nací en Irán si usted se fija el mapa después googlelo está Irán está Irak chiquitito y al lado está Israel Irán Israel no Irán Irak e Israel lo que nos divide es Irak Irak sería Irán Irán le voy a enseñar bien Irán es la antigua Persia ¿sí? donde yo nací es la antigua Persia que es bíblicamente la antigua Persia donde estuvo el rey Nabucodonosor eso es la antigua Persia la antigua Babilonia donde fue echado Daniel en el foso de los leones que decía no podrás adorar a otro rey o Dios fuera de media y de Persia si no serás muerto ahí está mi hijo Walterricita bendiciones Walterricito a Bibi Gabrielita donde fue echado Daniel en el foso de los leones él servía al rey de media y de Persia que sería digamos hoy el presidente de la nación donde yo nací ¿me entiende? ex Yugoslavia vamos Dieguito querido ¿me entiende? entonces yo nací ahí Irak Irak está en el medio fue la parte de donde pasaron sucesos parte de la antigua Babilonia estuvo en Irak ¿sí? Israel fue donde se desenvolvió casi el 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 90% de la Biblia ¿sí? Israel Belén Jerusalén Judea todo está ahí pero ahora ¿qué pasa? te escuché esto mi quinto abuelo hacia atrás ¿sí? o sea el papá de mi papá de mi abuelo bueno mi quinto abuelo el papá del papá del papá del papá de mi papá era judío nació en Israel todo mi generación hacia atrás eran judíos se mudaron de Israel y cruzaron así y se fueron a Irán ¿me entiende? Soleimani que es mi apellido viene de Salomón ¿quién es Salomón? Salomón hijo de David de ahí la geneología de la tribu de Imael exactamente de ahí la geneología fue cambiando y el apellido fue cambiando pero la sangre la misma my blood cada uno de ustedes que quiero que hablemos de la sangre cada uno de ustedes tiene un árbol geneológico viene de 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 generaciones pasadas que nacen de cierto lugar ¿de dónde es usted? yo quiero que usted me escriba ¿de dónde es usted? ¿de cuál es su árbol geneológico? ¿de dónde viene? ¿cuáles son sus antepasados? ¿cuál es su etnia? ¿de qué etnia viene? ¿me entiende? porque algunos dicen yo no entiendo cómo Soleimani está tan prosperado siempre prosperado siempre prosperado y me dicen ¿cómo hace? sencillo hermano la biblia dice escuche ahí está Diego es vasco viene de los españoles ¿de dónde vienen ustedes? tienen que venir de algún lado hermano no puede ser que no sepan de dónde vienen ¿de dónde es su apellido? italiano vasco gallego de Honduras ahí está de Honduras hondureño ¿de dónde viene? ¿usted viene de alguna de alguna tribu de alguna mira Renesito yo soy hijo de madre italiana y padre argentino es grande Renesito Escalata este no se puede no, sí pero no se puede podar el árbol geneológico es tu familia la familia no se elige la familia no se elige o sea hablamos de hermano de padre madre tío primo te tocó te tocó la amistad sí se elige pero bueno es tu familia ¿me entiende? pero ¿de dónde vienes? entonces mi árbol geneológico viene de Israel somos todos judíos de sangre judía pero nacido en Irán o sea que yo tengo la sangre judía pero tengo la guerra y el crecimiento y el espíritu de guerra que tiene Irán un espíritu combativo claro combativo mira Jonathan mi hijo de Alemania viene de Alemania ¿me entiende? o sea todos tienen un árbol geneológico la pastora ¿de dónde viene? su abuela era de Lituania la abuela Jisnevich Buchinski venía de Lituania ¿me entiende? y después Italiano y Dalto Italiano entonces todos tenemos un árbol geneológico la mía de España mira mi hijo Sergito muy bien de España entonces por eso usted se va a ver reflejado en sus etnias y en sus gustos capaz que por ejemplo Sergio o René René escucha una tarantela y René empieza ¿por qué? porque ya vienen sus geneologías Sergio escucha algo de castañuelas españolas y ya ya te va a empezar a gustar porque ya viene de tus ancestros de tus pasados ¿me entiende? ¿me entiende lo que le quiero decir? entonces este vasco vamos todos los españoles ¿me entiende? entonces es lo que uno lleva ahora qué importante es que usted le predique a las etnias usted le tiene que predicar a la gente que se rodea con usted donde usted se siente bien donde usted se mueve con quien se codea ¿por qué? nosotros le podemos predicar a todo el mundo pero es más fácil que a un médico le predique ¿quién? otro médico porque no solamente hablan el lenguaje que tengan sea el español o el americano o el italiano de donde venga sino que hablan su misma manera de ser usan códigos palabras que usan los médicos que ellos entienden entonces un médico siempre va a fluir más predicándole a los médicos un futbolista siempre va a fluir más predicándole a otro futbolista un malabarista del circo siempre va a fluir más con otra gente del circo ¿me entiende? o sea cada lugar tiene su etnia esa es mi etnia cuando yo hablo en mi idioma hablo de mi geneología pasada de mi sangre de todo lo que hemos vivido saludo ahí a Susi también a Viviana bueno Dieguito le predica a la gente la tecnología ¿por qué? porque él se dedica a la tecnología entonces ¿qué mejor que vos para predicarle a la gente que se mueve en la tecnología? Ludmila que le gusta la música ¿qué mejor que predicar a la gente que se mueve en la música? la influencia de la área que Dios le dio la influencia claro igual lo de tiktok hoy vamos a hacer un tiktok con papi bueno claro tenemos que dar un mensaje entonces es muy importante que usted le previque a sus etnias a donde usted tenga influencia a donde lo escuchen ¿me entiende? entonces donde usted sea escuchado es donde usted tiene que llevar el mensaje pastor heredó casa en Irán en Irán tengo de todo muchachos de todo palacios hasta palacios hay pero bueno todavía no no se puede ir es complicado este ahí está mi hija Delia claro cada uno en su ámbito usted Delia ¿a quién le va a predicar? usted le va a predicar a la gente que se mueve en su empresa o sea las traductoras de inglés porque usted es traductora de inglés o sea ¿me entiende? usted se mueve en su ámbito se rodea si usted se mete en un ámbito que no es el suyo le va a costar más Waltercito Waltercito ¿a quién le va a predicar? Waltercito le va a predicar a los músicos porque él es músico entonces él ven vamos a tocar bim 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 toca 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 en una hora y después a la otra hora les predica ¿por qué? porque su ámbito es la música o este la construcción de cerramientos porque es su lenguaje ahí está mi hija Lara también Lara ¿a quién le va a predicar? Estefi Rami y Tito vamos el negocio les decimos el negocio preparen el asadeski que ya vuelven los pastores ¿a quién le van a predicar? a la gente que ellos se rodean a su eña a su lugar al lugar de donde pertenece a la esfera de influencia que ustedes tienen para moverse ¿me entiende? y esa gente los va a escuchar y ustedes tienen que ir a predicar Gabriela ¿a quién le va a predicar Gabriela? a las enfermeras usted es enfermera y usted le va a predicar a las enfermeras mientras ponen un suero que Jesús te ama ¿por qué? porque tiene llegada a la enfermería a los empresarios ahí está muy bien muy bien exactamente predica a los empresarios y llévelos a la iglesia para que puedan ser convertidos puedan ser bendecidos entonces cada uno tiene su sector Tito está haciendo la sada vamos Tito no quita que Dios puede usar a una señora que está trabajando en una casa y le predica cómo pasó con con este canta de las avispas ah sí bueno hay excepciones dice que le predicó el diismo Juan Luis Guerra le predicó a Juan Luis Guerra la señora que la mucama que limpiaba en la casa le predicó a Juan Luis Guerra y el hombre se convirtió bueno pero pero está bien pero ¿quién le va a predicar a Juan Luis Guerra si no es ella? ¿quién llega? claro porque ella llegó ahí esa es su etnia ese es su lugar la influencia claro claro ese es su lugar jajaja ese es su lugar su etnia era ese claro pero Dios te pone ahí era su lugar donde Dios te pone ahí es donde vos tenés que predicarle amado te bendigo bendiciones soy un pastor de zona norte vamos la zona norte un cariño grande para toda la gente de zona norte entonces aprenda a moverse en sus lugares en todos los extractos sociales si necesita de Dios usted previque hijo no deje de prevecar amén gracias un cariño grande a toda mi amada Argentina y ya pronto estaremos por Argentina entonces mi sangre es sangre judía yo nací a 1200 kilómetros Teherán que es la capital de Irán mañana volvemos a la plaza ojalá si se puede ¿se puede o no se puede? averigüen si se puede vayan hijo no sé qué no le quepa la menor duda no hay que parar pero no sé no me dijeron nada yo no estoy acá estoy en Estados Unidos y no sé qué está pasando allá mañana dicen que mañana va a hablar el presidente o no ya habló ya se puede a ver alguien que me guíe porque estoy más perdido que con la neblina yo nací a 1200 kilómetros de Belén de donde donde nació el maestro Jesús en el pesebre bueno yo nací a 1200 kilómetros Jesús nació en Buenos Aires yo nací como en Santiago del Estero que queda a 1200 kilómetros de Buenos Aires ¿me entiendes? cerca cerquita pimba y de ahí Argentina ¿por qué vinimos a Argentina? porque Dios tenía un plan este me alegro Claudito ¿ah se podía con 10 personas? bueno vamos a averiguar en el nombre del señor hoy les averiguo y les aviso si mañana podemos volver a la plaza este ¿me entiendes lo que les digo? entonces Dios tiene planes Dios tiene todo preparado Dios tiene todo listo a 10 personas al aire libre pero pasa que salís al aire libre y hay más gente y va a ser más problemas no pero está bien 10 personas al aire libre era como lo que estábamos antes ¿o no? ¿no era así? cuando estábamos en la plaza era hasta 10 personas ¿o no? averigüen todo que si se puede mañana arrancamos la reunión en la plaza que no nos para nadie que igual yo me sentí me sentía medio este Argentina es el mejor país claro le mandamos cariño grande Waltercito nació en Capital Federal ¿qué tal? el Porteki ¿eh? 10 personas ya me anoto pero vayan a la plaza si la plaza es enorme o sea están hablando de 10 personas de aire libre es un lugar chico ¿no? si ponerle que no sé en una terraza si es en un patio y sí pero si es una plaza para 50.000 personas como la que estamos nosotros te sentás separado y se acabó el problema pero igual estos días que no había iglesia ¿no? como uno se siente ¿viste? como que si se siente no desganado pero se siente raro triste claro salvo los sábados y domingos se vuelve a fase 1 o sea que se puede hacer este de lunes a viernes la reunión entiendo eso bueno averigüen averigüen a ver cómo es porque la iglesia tiene que volver hermano pero si toda la gente está en la calle toda la gente está en todo lado en el barrio están todos en el daño del diablo yo no sé cuándo van a terminar si no hay que abrir la iglesia que vayan 10 personas en la iglesia y ya está ¿qué va a ser? la iglesia no puede estar cerrada tiene que estar abierta tiene que hacer es que la iglesia es el lugar la iglesia es el lugar donde uno va a recibir donde uno se va a llenar donde uno este va a ser lleno del Espíritu Santo o sea si no tenés la iglesia te morís claro se siente seco uno no puede ser que la pared esté callada uno se siente seco y el que está mal no tiene para 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 no está porque hay gente que no son todos iguales hay gente que está mejor espiritualmente otra está peor hay algunos que están más crecidos otros que no tanto hay gente nueva y si que no no congrega no busca a Dios y se lo comió el diablo aparte aparecen los zorros las zorras ponen malas malas cosas malos pensamientos satanás usa mucha gente también para atacar a las personas que tal vez son nuevos que no conocen mucha gente que me escribe pastora me agarró uno me dijo y la gente de la casa sola pobrecita y le hace un matete en la cabeza satanás aprovecha y porque no todos están crecidos claro no todos están crecidos no todos tienen el nivel espiritual capaz que uno puede aguantar uno puede aguantar 10 años y vas a seguir siendo creyente porque hay gente que no congrega un mes y no lo tuvimos en esa época la verdad cuando empezamos que estabas un mes un mes iba un mes capaz que una semana dejaba de ir y ya empezás a flaquear en la fe porque sos nuevo claro claro por eso hijo es muy importante acá te ponen pastora querida la llamamos claro hijo si uno no come se debilita mira Alan ahí te estamos esperando en la iglesia ahora que sos policía cuando vuelva tenés que ir a cuidar al pastor este si al presidente le hace falta una buena oración que abra las iglesias hermano vamos le va Lorena querida si no que Dios lo remueva si no te gusta la iglesia bueno que querés que hay hermano está todo el mundo en la calle está todo en todos lados pero la iglesia no porque ahí se contagia ahí te da cuenta que es el anticristo hermano satanás porque si hay alguien que está en contra la iglesia es porque es del diablo hermano ¿me entiendes? es un bien social es un bien para la gente hola este vamos el chofer de la 338 abrazo grande claudito querido pastor soleimán y presidente viva Perón viva la patria este es que se yo yo creo que si uno se hace político es para ayudar a la gente o sea vos no tenés que ser político para ayudar a los demás claro hay que hacer guerra espiritual Carlito hijo abrazo grande te queremos Carlito pizzería la buena la mejor pizzería de zona sur o sea hijo congregue busque clame vamos el sur de la argentina si hay algo que me gusta el sur de la argentina a mi me encanta el sur en miami vivo en el sur south beach en argentina vivo en el sur zona sur el pastor soleimán y a master chef digamos que ir a master chef o no claro hermano porque no ponen un poco de religión pongan un poco de fe alguien que viste todo el mundo habla pavada o sea nosotros podemos hablar de todo pero está bueno que la tele se abra un claro que el pastor púrez con salchicha todos los días así aprende a cocinar así yo lo único que cocino es asado muchachos y después no me pidan más nada no pero cocino lo que pasa es que no me gusta cocinar a mi me gusta cocinar el asado no me gusta que me cocinen ¿me entiendes? yo vengo de Medio Oriente yo tengo el espíritu del rey ¿qué hago? rápido que sirva la mesa este es el kippah ¿ves? este es el kippah esto para los judíos es para nosotros es la protección de Dios ¿me entiendes? la protección del Señor entonces uno se pone ahí ahí tenemos se usa yo lo uso ahora porque ole ole salchicha con puré ¿qué hizo Soleimani? salchicha con puré pastor y chef vamos Walter me gustó pastor y chef para todo el mundo vamos Mar del Plata este claro acá pone Delia que pasa que la pastora cocina muy bien por eso no te quiero robar el lugar mi amor cocina vos que vos sos la número uno o Lumila también cocina bien muchas gracias hablando de cocinar me está agarrando un poquito de agua venga que le va a mostrar un poquito Miami venga quiero que quiero que vea Miami cómo está venga quiero mostrarle mire cómo está Miami mire cómo está Miami a ver veamos cómo está mire cómo está Miami entre tu riqueza y celeste una belleza cómo está el agua esto es Miami beach so wish hermoso el día este entonces lo que le decía lo importante es que se mueva en sueña amén si hija claro que si falta muy poco muy pero muy poco ore porque falta nada ya falta nada para que volvamos para que estemos en casa es el único pastor que nos hace reír demasiado gloria a dios que dios es donde está el espíritu de dios hay libertad los mejores canelones del condado grande watercita manda un plato de canelardi que tengo un hambre hace mucho frío allá ciudad querida este acá en Miami hace un calor y mañana no se lo pierda mañana escuche bien mañana para mí el festival más espectacular que se hace en los estados unidos se hace mañana aquí en Miami mañana es el día ese cosito lo hace más gordito renesiño vamos a ir con juancito le mando un cariño a juancito es un crack un capo juancito la humildad tiene un corazón lo vamos a llevar lo vamos a llevar olvidate que estamos preparando para llevarlo a lo estamos preparando para llevar al luna park el alfarero va a ser el luna park para Cristo así que le quería decir eso mañana no se pierda el memorial day que es el memorial day que se celebra acá en los Estados Unidos es el día de los soldados caídos para el americano la protección de su nación es muy importante ellos invierten fortuna en armamento en en naves en aeronaves en tanques o sea tienen un ejército tienen el ejército más potente del mundo que es algo que lamentablemente a nosotros después de que mataron a ese muchacho en el servicio militar que mataron el muchacho del servicio militar en Argentina lo sacaron y entonces el ejército argentino se desarmó por completo lamentablemente gracias Sergio yo también hermano los queremos a todos pero acá se respeta mucho digamos usted acá fue no es como nuestro pobre soldado de Carrasco te acuerdas que lo mataron y ahí se cortó el servicio militar lo peor que le pudo pasar nuestra acción es haber cortado el servicio militar porque era lo que traía formación a la juventud era lo que lo formaba era te acordás el número de la colimba que no me toque que no me toque salí un número bajo esa fe salí un número bajo esto tenía que ir a la colimba pero la colimba te armaba te formaba te destruía te tenían dos años ahí después pero te sacaban hecho un señor hoy la juventud de la Argentina y del mundo entero por no tener el servicio militar está destruido hermano está destruido aguante la droga aguante el alcohol los pibes chorros y los pibes no tienen están todos están todos en la esquina lamentablemente sin una guía sin alguien que nos instruya o sea es muy importante estar instruido es muy importante que te tengan cortito hermano porque si te dan la rienda suelta al ser humano hay muchos que son un desastre o sea yo creo que el 10% de la población es coherente el otro 90% si no lo tienen con la rienda suelta que corta se descocan como el caballo salvaje ¿me entiende? entonces mañana acá es el día del Memorial Day mañana no se lo pierda porque voy a ser vivo tengo que estar en la playa lamentablemente este era ese número bajo Walter Shecky falta disciplina claro falta disciplina vendría muy bien que esté todo más tenemos el mejor país del mundo nos falta un poco del orden ¿me entienden? después de lo más grande que hagan salud argentina entonces mañana claro mañana voy a ir a la playa y le voy a mostrar todo pasan los aviones casa no, no, no un juego de aviones los Blue Angels que son 5 aviones casa azules que van haciendo una fiesta después están todos los militares en la Ocean Drive regalando merchandising bala que se llaman los balas los le dan al lente bueno va a ser un show fenomenal mañana lo voy a transmitir para que usted lo pueda ver Josecito hijo querido ¿cómo estás Josecito? este pero le decía eso usted acuérdese esto la Biblia enseña que ya no hay ni judío ni esita ni libre ni parto ni patmo ni nada hoy es la sangre de Cristo hoy es la sangre de Cristo la que te da entrada a ser hijo de Dios ¿me entiende? Cristo vino por los judíos nosotros somos judíos la Biblia dice que los judíos los rechazaron y vino el Nuevo Testamento donde Pedro desde Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2 el día del Pentecostés Dios decidió salvar a toda la tierra para que todos tengan el mismo acceso a Jesús como lo tienen los judíos hoy usted tiene el mismo acceso adiós no hay no hay ni judío ni griego ni esita ni libre hoy somos los evangélicos así que denle un fuerte aplauso ¡que viva hoy alá jamás que viva Cristo en el nombre de Jesús yo soy fanático de Cristo usted me pregunta Pator ¿quién es su ídolo? Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret es mi ídolo Jesús de Nazaret es mi vida Jesús de Nazaret es mi ser Jesús de Nazaret es todo para mí todo ahora si hay un judío que acepta el evangelio de Cristo no lo para nadie hermano porque tenemos las dos bendiciones ¿me entiendes? tenemos la del antiguo atentamento la bendición del padre Abraham de Moisés de David de Salomón que está in my blood ¡shátala! y tenemos la sangre de Cristo que junta es la unción más grande y poderosa que hay alá jamás adóralo 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 fuego de Dios para tu vida fuego de Dios para tu corazón adóralo a Jesucristo Jesucristo en la mañana Jesucristo al mediodía Jesucristo en la tarde a la noche ahí está el Espíritu tómalo 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 take it take it take it take it fire of God fire of God the presence of God is in here hay fuego de Dios Jesucristo está más vivo que nunca Cristo viene a buscar a la iglesia Cristo viene a llevar a su casa Cristo viene a llevarte a que tenga la victoria la bendición los cielos abiertos hay poder en su sangre hay poder en su sangre adóralo a Jesús solo Jesús hijo solo Cristo sana y salva solo Cristo da vida a los muertos solo Cristo puede levantarte del lobo cenagoso y sentarte en silla de reyes Jesús solo Jesús dígale lo amo Jesús dígale lo amo con mi alma te amo en las buenas y en las malas en el amor en el dolor en la aflicción en la felicidad en la escasez en la prosperidad dígale Jesús te amo Jesús Tito hijo Cristo es todo hijo Jesús de Nazaret está en mi vena en mi sangre en mi corazón yo le debo todo a Jesús si no fuera por Jesús tú y yo estaríamos muertos hace rato hace rato estaríamos muertos pero aquel que nos encontró de las tinieblas nos dio su mano y dijo cuando nadie creía en ti cuando todos decían que eras un desastre que eras lo peor de esta sociedad yo estuve al lado tuyo yo te levanté yo te formé dice Jesús y te divido y vida la abundancia levántate y sigue adorándome levántate y sigue clamando a los cuatro vientos Cristo viene pronto Cristo viene pronto lo vendrás venir como el respirar el fulgar de un trueno bajará a llevar a su iglesia Jesús 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 hay fuego de Dios en tus venas llénate del fuego llénate de la presencia suelta la lengua suelta la suelta la y está ramá espíritu santo toca toca cada vida toca cada corazón hay fuego de Dios hay fuego de Dios sigue avivado sigue avivado sigue en presencia sigue clamando sigue adorando sigue creyendo él viene a buscarte pronto y nos iremos en una nube con Valeria abril cerrado de ojo al cielo al cielo eterno a la herencia eterna a la eternidad con Cristo tú y tu casa serán salvos tú y tu casa y reprendo todo desgano todo espíritu inmundo todo lo que no te deja orar ayunar que te vise tu ir a la toalla fuera Satanás fuera de las vidas fuera del alfarero fuera de mis hijos de mis hijas de la iglesia todo desgano toda rebelión cae por tierra Satanás cae por tierra Satanás hay poder en su sangre hay poder en su sangre hay poder en su sangre hay poder en la oración hay poder en el espíritu hay fuego del Pentecostés hay fuego del Pentecostés hay fuego del Pentecostés hay alá jamás alá levántate come y bebe el largo camino te espera el proceso del COVID-19 fue un proceso lo has pasado lo has vencido te he dado vida para que sigas adelante ahora corre a la patria potestad lleva el fuego de Dios ¡Woo! ¡Chíterá! ¡Qué lindo que es el fuego de Dios! ¡Qué linda que es su presencia! ¡No bajen los brazos, hijo! Este no es un camino para aquel que corre ligero este es un camino para aquel que persevera hasta el fin ¿Me entiende? Usted tiene que perseverar hasta el fin, hijo Esto los cobardes tiran la toalla Salvador, querido los cobardes tiran la toalla, hijo los valientes seguimos creyendo ¡Pastor! ¡Se cae el mundo! Yo tomo mate y adoro a Dios ¡Pastor! ¡Pasó esto! No me importa yo tengo a Dios en mi corazón Ven mientras tengamos a Dios y Jesús habita en nuestro ser Él se hará cargo de todo ¡Ajá! ¡Ay, alá! Adóra Llena hoy mi lámpara Señor con Gracias, Salvador yo también los amo cariño para todos ese reino poder proclamarte y testigo de Jesús llena hoy mi lámpara Señor con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo y testigo de Jesús Adóralo, hijo Adóralo en tu casa Adóralo Sé que está pasando un momento difícil pero Dios te ha ayudado a estar vivo con eso es suficiente corazón hay un clamor Adóralo, hijo me rindo a ti mi Dios Amén Dios maneja nuestra vida Jesús es el capitán de mi barca ¡Te amo Cristo! no soy un marinero el capitán es él ¡Ay! ¡A la jamás! Adóralo 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 Llena hoy mi lámpara Señor yo también los extraño hijo falta muy poco para darnos el abrazo más grande de todo el abrazo de Jesús llena hoy mi lámpara Señor con aceite de tu espíritu ¡Ay! ¡Alá! ¡A la jamás! mi destino seré de Jesús con tormentas y rayos Salvador seguiré levantando mis manos y diciendo que hay un solo mediador un solo salvador entre el cielo y la tierra Romanos 8 y su nombre es Cristo ¡A la jamás! ¡A la jamás! ¡A la jamás! sigue luchando sigue orando que Dios no se ha olvidado de ti ni de mí ni de nuestra familia Dios está hijo estás vivo estás respirando Jesús es alive tú y mí es alive Adóralo porque Él no se ha olvidado de ti te amo te amo Dios chítala váyalá guerra arriba Darío arriba sigue peleando hijo pelea por tu familia pelea por tu matrimonio por tus hijos pelea hijo pelea pelea pero aliméntate de Dios y no no podrás pelear sé lleno del Espíritu Santo porque estas peleas no se ganan con armas carnales estas peleas se ganan con armas espirituales las armas del Espíritu la oración el clamor la fe guerrea 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 todo lo puedo en Cristo repítelo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo ahí está ahí está ahí está ahí está llénate 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 de Dios lénate pítala llénate 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 diablo hay povera y unción mando legiones de ángeles del norte del sur del este del oeste entra en cada casa Espíritu de Dios sopla sanidad sopla liberación sopla milagro sopla unción take it son take it take it take it ahí está sobre ti tómalo déjalo entrar fluye 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 veo gente llorando adorando hablando en lengua es el fuego de Dios que te sana es el fuego de Dios que te libera es el fuego del Espíritu que abre en ti la unción del Pentecostés el fuego de Cristo viene sobre ti sobre tu casa sopla Dios ahora sí para iré a proclamarte y testigo ser de Jesús dile Jesús te amo al más grande de todos al único Jesús 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 de Nazaret el único te amo Jesús que sería nuestra vida sin el verdad voy para catorce años limpio catorce años limpio sin una gota de alcohol una gota de alcohol una gota que no tocó mi lengua catorce años sin alcohol sin droga sin arma sin demonios gracias a él con mi familia con mi iglesia salvando almas catorce años no se van a cumplir no se van a cumplir llena hoy mi lámpara señor con aceite de tu espíritu solo mate con esto y con el espíritu llanto solamente el espíritu de Dios es suficiente y asado y amigos y hermanos y familia y gente linda ser evangélico es lo más lindo que hay hermano brindo por todos los evangélicos del mundo ser evangélico es lo más lindo que me pudo pasar en la vida salud por el evangelio sé que el hijo te amamos hijo siempre manténganse en la unidad siempre manténganse unidos siempre mantenga en amor siempre manténganse lleno de fe ¿me entiende? firmes en Dios firmes en Cristo siempre porque ahí está la bendición en la unidad en la unidad está la bendición hijo mantente unido en tu iglesia hacia tu familia y juntos vamos a pasar todo esto estamos vivos dile a tu hermano hey diga de quejarte tanto estás vivo peor están los muertos que están en el infierno nosotros estamos vivos y podemos seguir adelante y podremos decirle al mundo y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos Dios me hizo sobrevivir a la pandemia Dios me hizo sobrevivir a la pandemia nieto ¿me vas a contar a mí? el día que estemos tomando mate mirá si Dios no nos cuidó los del pueblo de Israel van a decir Dios nos hizo sobrevivir al desierto nosotros Dios me hizo sobrevivir a mí a mi familia a una pandemia mundial que se morían todos pero yo y mi familia estamos vivos por la mano de Dios el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente eso es para usted y para mí ese versículo hemos sobrevivido a la pandemia gracias a Dios gracias a Jesús por eso cuando venga el desgano no pero no tengo dinero no tengo plata estás vivo estás vivo ya está estás vivo están tus hijos abrázalo besalo qué más querés hay un pedazo de pan en tu mesa ya está ya lo demás vendrá lo demás vendrá y ya adóralo soy ya adóralo ya ya ven eterno sin fronte gracias Eduardo hijos los amamos y prepárense porque pronto vuelve el jefe vuelve el padre de la casa del alfarero ay alá jamás vamos esa nena cochecito vamos todavía vamos Delia hija siempre agradecido siempre estamos orando por usted Álvaro querido sonríe que Jesús te ama hijo mira la vida siempre positivamente con alegría y con fe un hombre positivo es un hombre de fe amén qué bueno hija que cambió la atmósfera llénese de de predicadores que le den aliento que le den fe la gente de fe es gente positiva y yo solo también Sergito los amamos a todos y ya avísenme si se pueden hacer las reuniones mañana y le damos con todo le damos con todo el fuego eterno sin fronteras le damos hijo vamos con todo gaucho todo va a salir bien Dios tiene el control adónalo Dios de lo imposible vamos España Cartagena que pronto estaré en España Abraham prepárense que pronto voy para Barcelona a visitarlos Dios de lo imposible vamos que no hay más confinamiento vamos todavía el jueves estaré predicando en New York allí es New Jersey así que véngase Rosa usted de la casa el alfarero un cariño grande Rosita querida vamos Santa Fe Lucio adoro en Argentina adore 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 el predio del deportivo está ahí en Guerrinica vayan a jugar al fútbol cuando quieran arreglen con Darío que es el que tiene la llave amén alfarero saludos para todos los hermanos los hijos las hijas al potrero rey de región cariño grande saludos para todos hermanos vamos que estoy cerca Argentina cerca estamos de volver a casa vamos Colombia te quiero Colombia te llevo en mi corazón nueve de las naciones que más amo Colombia que siempre me ha recibido también cariño grande para todos los hermanos colombianos vamos Benavides un cariño grande voy a hacer una oración por todos ustedes que todos nosotros nos permiten que nos permiten quememos y que nos permiten reúnen como mi 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 no no mi 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 Pero Padre, declaramos bendición para todos los que miran a este vivo. Declaramos bendición para la Casa del Alfarero y todas las iglesias del mundo. Que el Señor los proteja, los cubra, los guarde. Y nunca te olvides, hijo o hija. Después de esta pandemia, solo agradece. Estar vivos respirando. Los bendecimos y declaramos bendiciones para ti y para tu casa. Y que Dios te dé larga vida, bendición y prosperidad y alegría. En tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu y corazón. Por la santa sangre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Los amamos. Amén, hijo. Claro que sí. Con fe. Quince días tiene que estar todo listo. Vamos, Alfarero. Estamos en contacto. See you soon. See you later. Y usted sabe que acá estoy siempre para lo que necesite. Acá estamos. Y él le tira un besito a Mercito. Chau, Alfarero. Los amo. Un cariño enorme. Salvador, CSRM. Nos vemos pronto. El jueves los espero en New York. Una noche de liberación poderosa en CFA. Chau. Los amo. Bendiciones para todos. Bye. Chau.